Música Hoy luego de culminada la prueba de oposición que rindieron los 128 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se brindó una rueda de prensa sobre el desarrollo de este proceso democrático y transparente. Decirles a través de los medios de comunicación que el día de hoy ha sido una jornada que ha transcurrido con absoluta normalidad, para nosotros ha sido muy importante que de 128 postulantes, 126 postulantes se ha presentado el día de hoy para rendir su prueba de oposición. Sin duda eso también significa el interés con respecto a continuar con las diferentes fases de este proceso, importante para seleccionar los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De acuerdo a los tiempos previstos, de acuerdo al cronograma previsto, la prueba inició a las 10 horas y 30 minutos aproximadamente, y dos horas después terminó a las 12 horas y 30 minutos. A las 13 horas, con 10 minutos, se había terminado de escanear los documentos y la prueba de los 126 aspirantes. Eso significa que cada uno de los pasos previos que dimos para preparar este proceso en cuanto a la parte logística ha transcurrido con absoluta normalidad. De acuerdo a las indicaciones que dimos en la mañana, hoy a las 16 horas estará publicada en la página web del Consejo Nacional Electoral las 2.000 preguntas con las 2.000 respuestas. Y eso también es importante porque hoy cada postulante ha recibido una copia de su prueba y eso le permite en la misma tarde de hoy saber ya cada postulante cuál es su puntaje que tendrá con respecto a esta parte. Recordemos también que de acuerdo al cronograma, que inclusive es apegado a lo que establece la ley, de acuerdo al cronograma nosotros tenemos entre el 24 de abril hasta el 28 de abril para que la Comisión de Apoyo, en este caso integrada por nueve personas, presenten el informe al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que el día 29 a más tardar sea conocido por el Pleno del Consejo el informe relativo a la calificación de méritos y a la calificación de la oposición. Y obviamente inmediatamente empieza lo que es la fase de recalificaciones y luego de la fase de recalificaciones empieza ya formalmente la fase de impugnación. Y lo que hemos dicho de forma absolutamente clara, de acuerdo a lo que aprobamos al inicio del cronograma operativo, es que en la fase de impugnación para permitir precisamente que esto se dé, que haremos públicos los expedientes de todos los postulantes. Porque hemos tenido ya con firma de responsabilidad que algunas personas, algunos ciudadanos han solicitado eso, resguardando los datos personales de cada uno de los postulantes. Esto también es importante decirlo porque son normas constitucionales. Se pudo ver que los exámenes fueron distribuidos de forma totalmente aleatoria, que en ese momento se generaban las preguntas respectivas. Cada postulante tuvo 10 preguntas de cada uno de los temas. Por tanto, no es que ningún postulante pudo haber tenido preguntas solo de un tema o solo de otro tema. Esos son aspectos técnicos que ya se los explicó debidamente. Así es que con eso, obviamente hay mucho todavía por seguir trabajando luego de esta jornada. precisamente por eso la señora notaria acompañará cada una de las fases hasta que podamos inclusive publicar el día de hoy también las preguntas con las respuestas. Así es que con eso damos por finalizada la jornada de hoy con respecto a lo que hemos llevado a este proceso. Obviamente que hay inquietudes, que hay preocupaciones que podrían haber de algún ciudadano, de alguna persona, inmediatamente que sean canalizadas serán contestadas por el Consejo Nacional Electoral. Para nosotros es importante dar claridad y transparencia en cada una de las fases del concurso. Este no es un tema de caprichos, este es un tema de ir cumpliendo la ley y la Constitución y eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. 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 Gracias.